Hoy hemos visitado a uno de los cuatro grupos de residentes que están realizando actualmente el programa de formación en alternancia con el empleo. Los conocidos PFAE del municipio y nuestro compañero Alejandro Araña se ha acercado para ver in situ cómo están realizando el servicio de desayuno. Hoy asistimos de primera mano a este servicio que están realizando los 15 alumnos mayores de 30 años del PFAE Mogán Valora que se realiza aquí en el centro de formación Las Marañuelas. Los alumnos y alumnas comienzan a encarar ya la recta final. En el próximo mes de julio acabarán. Hay que recordar que estos planes de formación de alternancia con el empleo es una apuesta decidida del ayuntamiento de Mogán desde hace ya bastantes años. Se financia a través del servicio canario de empleo y también con aportación municipal. A mí me gusta todo. Me gusta cocina, me gusta cafetería, me gustan salas donde me manden. Yo soy el corre camino, me llamo porque a donde me manden voy. Y dentro de lo que cabe, como en esto del COVID no podemos hacer muchos eventos y tal, pues aprovecharlo lo máximo posible. Tenemos una buena elaboración de hamburguesas de cerdo, hamburguesas de carne. Tenemos también una ensaladita sesa. Tenemos también unos cócteles elaborados a cara del cliente. También tenemos unos creches a cara del cliente. Tenemos bastantes surtidos y variedad para que, dentro de lo que cabe, poder servir diferentes cosas y aprender, que es a lo que venimos a aprender. Todo positivo. La verdad que es una experiencia. Nunca la había hecho lo que es trabajar y estudiar a la vez. Y la verdad que bastante contento. Estoy haciendo un servicio a la vista del cliente para servirle al PFAE de Leite. Y bueno, bienvenido. Están ahorita con la degustación. Espero que los CREXUSEC sea de agrado. Estamos aquí recibiendo una formación importante porque somos un municipio que vive del turismo prácticamente. Y bueno, cuando salgamos de aquí ya tenemos la formación necesaria para, si la cosa mejora, que esperemos que sí, poder entrar en algún hotel a trabajar y demás. Es verdad que la mayor parte de la formación es práctica, pero bueno, en cosas como estas ellos van cogiendo fogueos. Y ya estamos en la recta final. En julio se acaba el proyecto. Y nada, ellos son un grandísimo equipo. Trabajan muy bien y yo creo que no van a tener problemas en la inserción. Sí, sin duda. El Servicio Cariado de Empleo también hace una buena inversión aquí. Y es fundamental con el Ayuntamiento de Mogán que los dos de la mano y también el CEPE promuevan este tipo de programas. Porque al fin y al cabo son los que un poco le dan salida a los jóvenes como ellos. O sea que mientras sigan, genial.